como ser amigos aquí estamos grabando otro vídeo más de ojeda motors aquí acabamos de quitar la transmisión del carro fracking stein este que estamos arreglando no se acuerdan que es que ya había aprendido el carro pero tiene problemas en lo que es el sistema de clutch y resulta que cuando estaba quitando la transmisión me doy cuenta que ni siquiera trae el tapón por donde se le pone el aceite o se drena y básicamente esta transmisión estaba trabajando sin aceite que no es nuevo no es nuevo típico en nuestros países que dejamos pasar esas cosas pero en este vídeo no les voy a hablar sobre eso realmente de lo que les quiero hablar de este vídeo es porque nuestro auto vibra cuando soltamos el pedal de clutch no sé si les ha pasado a ustedes que ustedes van en carretera o se arrancan y sueltan el clutch y como que el carro se baila como que como que vibra y la razón por eso la razón por lo cual pasa eso está aquí en lo que es el aro dentado donde trabaja el clutch el sistema el clutch kit que le llaman el kit de clutch lo que es la prensa y lo que es el disco pues vamos a decir que es el disco de lo que trabaja ahí entonces cuando eso pasa cuando se empieza a vibrar el carro cuando le sueltas el clutch es porque esa parte que ven es ustedes esta superficie redonda está muy cristalizada bien brillosa lo mismo como si fuera en los en los discos o en los rotores de los frenos se ponen bien brillosos bien cristalizado entonces cuando sueltas el clutch pega el disco en esa parte pero se patina no sé no se amarra completamente porque de lo brilloso que está en esta parte de aquí entonces para resolucionar ese problema vas a poner el el clutch todo lo que es el sistema clutch lo que es prensa y disco collarín y vas a mandar tornear vas a mandar rectificar lo que es el disco lo que es esta parte se quita de los tornillos que ven aquí y tornean esta parte de aquí la superficie si no tienes si no hay presupuesto para eso lo que puedes hacer es agarrar esas lijas rojas de esas lijas que son bien rasposas y rasparle bien lijarle bien todo alrededor hasta quitarle todo el brillo eso sería otra otra de las cosas y lo mismo vas a hacer en lo que es la parte de la prensa ahorita se los voy a mostrar aquí tenemos la prensa este es el disco es el donde trabaja ya donde les estaba platicando ahorita y esta parte brillosa también le van a pegar una buena lijada que se le quite todo el brillo entonces ya con eso y también lo que es este kit que esta es la prensa esta parte que ven aquí este es el disco con la prensa sería la prensa y ya les va a quedar el carro muchas veces los mecánicos no más cambian esto pero no se encargan de lijar como les digo la superficie del aro de estado que ven allá que les platique y esta parte de aquí entonces los queda los carros vibrando cuando sueltan el clutch porque no amarra bien lo que es el disco en la superficie entonces amigos aquí los dejo con este vídeo informativo pero muy buena información así que no olviden hacerle like no olviden compartir y comentar sus testimonios que dios los bendiga hasta pronto que no olviden hacerle like no olviden hacerle a este vídeo y comentar suscríbete en nuestro canal de la próxima que si quieres ver, que no olviden hacerle a este vídeo